Aquí estamos Nuria y un servidor que nos hemos peleado hoy en la PC Bienestar, nos hemos reconciliado. Hace días que nos peleamos, pero nos hemos reconciliado y vamos a ir en bicicleta. Entonces aquí está mi bicicleta, que es una bicicleta ventrípode, es una bicicleta normal, de toda la vida. Bueno, es un poco rara porque la horquilla solo tiene un brazo. Hombre, de toda la vida no, porque esta cuando yo era joven no existía. No existía, pero bueno, una bicicleta digamos, pues normal, que hay que dar en los pedales. Y aquí tenemos la de Nuria, que es una bicicleta también que queda en los pedales, pero tiene la asistencia de un motor eléctrico, que está aquí el motor, que nos viene fenomenal. Y aquí tiene un mando que le das más o menos chicha, más o menos velocidad. Y la verdad es que esto ha sido el descubrimiento del siglo, ¿no cariño? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Pues porque nos permite hacer algo que ya había hecho antes mucho. Pero no con una bici como esta, por eso digo, esta no es de toda la vida. Yo hacía bici con un trozo de hierro, que pesaba boa. Ha hecho Camino de Santiago, ha hecho cicloturismo, todo avanza, todo avanza, todo evoluciona. Yo he estado bastantes años sin poder ir en bici, como 15 o por ahí, ¿no? Desde que me vendía la bici porque no la podía coger. Y ahora pues hace menos de un año que tengo esta bici. Y bueno, me permite pues eso, hacer actividad parecida a la que hacía antes. No me gusta la bici eléctrica, primero porque es muy pesada, porque, bueno, no me gusta, no me gusta. Van a caer las acciones de bicicletas eléctricas. Van a caer las acciones de decir, no me gusta porque no tiene nada que ver con ir en bici normal. Pero sí que me permite ir a todas partes. Y precisamente hoy he colgado un vídeo que hice el otro día explicando que por aquí estos caminos yo aprendí a ir en bici y tal. Pues bueno, con una bici normal no podría. Yo ya estoy con mi bici eléctrica por estos caminos recordando mi niñez. Y que nos viene fenomenal, porque primero, puedes hacer cosas que antes no podías hacer. Tardas menos en recuperarte, no te cansas tanto. De hecho, en Kinsukuroi explico la bicicleta de Elsa, que hay una parte de Kinsukuroi, lo sabréis, que explico dónde una persona mejor ha hecho plena de vida gracias a incluir una bicicleta eléctrica. Que ojo, los primeros que este era un sacrilegio éramos ella y yo. Yo, yo, cuando veía a alguien con bicicleta eléctrica decía, ah, eléctrica. Bueno, y al final pues tengo una bicicleta eléctrica y me miran mal, me miran mal. Yo veo a la gente que pasa y me miran como eléctrica, los que son como yo, los que yo como era yo antes. Y pienso, pues hijo, mira, gracias a la eléctrica que llego aquí, porque eso no llegaría. Lo cual nos demuestra que hay que ser un poco amplio de miras y no juzgar tanto, que son muy pesados juzgando. Yo tengo un departamento de juicios al lado del departamento de opiniones, que no te explicaré dónde es, para no escandalizar al personal. Pero juzgamos demasiado, que cada uno haga lo que quiera y lo que pueda, ¿no? Bueno, sí, a veces juzgamos, bueno, opinamos sin tener toda la información, ¿no? Y ese sería el problema, que deberíamos no opinar hasta que no tengamos toda la información. Y nunca la tendríamos igualmente. Nunca la tendríamos. Pero bueno, somos humanos y tenemos que ir opinando continuamente. Sí. Es nuestra condición. Dicho esto, vamos a ir en bici y os voy a enseñar el trípode que también va a venir en bici con nosotros. Que está aquí. Nos vamos. Hala, cualquier duda o pregunta, un correo a tomás, arroba tomás, agarro punto net, y nos vamos a pedalear. Je, je. Je. Je.